Ya nos trajeron el sensor de árbol de levas Este es el nuevo, el que tiene los números El número de parte Vamos a instalarlo Pues una vez que ya Ya limpiamos nuestra bomba Le ponemos algo de sellador O grasa, depende ya del gusto De cada quien Yo le pongo grasa por abajo de la junta Para que levante y le pongo un poco de grasa también aquí Para que selle y no se Al rato con el Con el tiempo no se pegue la bomba Porque es un poco difícil Ya sacarlos cuando están trabadas o pegadas Bueno, este ya la Ya la limpiamos Ahora vamos a ponerlo Bueno, ya que montamos la bomba Ponemos nuestros tres tornillos Esta que señale hacia arriba Esto nada más es un parámetro para Para que puedan meterla bien Y pues ya metemos nuestra tolva Ponemos nuestros tornillos y vamos a continuar Bueno, ya que le demos una limpiadita Ahorita vamos a meter nuestra tolva Esta se mete desde abajo y se ponen nuestros tornillos Bueno, aprovechando ya que estamos aquí Revisamos nuestros árboles de levas Vemos que no tienen fuga de Fuga de aceite En todo caso, si los quieren cambiar Este ya saben Este tienen que Tienen que ponerle un desarmador Si no quieren quitar este la tapa La tapa de La tapa de punterías Este Meten el desarmador Sacan el retén Meten el nuevo Obviamente Limpiando y lijando muy bien el muñón Para que Para que quede Para que quede liso Y pueda correr bien el labio El retén Este Se pone Se pone a presión Y se deja hasta el fondo Bueno, este es otro Otro tip Ya que estamos aquí Este Vamos a continuar Como se darán cuenta Ya puse la tolva Ya le puse sus Uno Dos Tres Y cuatro tornillos Ya están apretados Ahora ponemos el sensor Y seguimos Ha metido nuestro Nuestro sensor de árbol Ya pusimos los dos tornillos Ya lo instalamos Ya nada más es ponerlos Bueno Bueno Hoy vamos a ponerlos en grandes Pero no Mejor vamos a poner ahorita Nuestro Nuestro templador De la banda Y nuestra otra polea Y ya nos dedicamos a poner Este Los engranes de los árboles Ya puestas Ya puestas nuestras poleas Ya apretamos con los tres tornillos Ya apretamos este Ya está bien Bien checado Ahora si ponemos nuestros árboles De levas Este Apuntamos con los tornillos Y ponemos nuestro Nuestro ¿Cómo se llama? Nuestro trabador de árboles Para dejarlo en su posición Bueno ya pusimos nuestros árboles Este Ponemos primero este Ponemos Lo apuntamos con el tornillo Después ponemos este otro ¿Por qué? Este Porque con un desarmador Lo ponen aquí Le hacen presión Lo van subiendo De modo que Porque esto va a quedar Este recorrido Entonces lo van recorriendo Recorriendo A que entre en el trabador Este En su posición Colocan ya el trabador Y ya sueltan El Sueltan La presión Que le estén haciendo Con el desarmador Para que ya se quede ahí Y puedan poner Este La banda Y abajo Eso es para verificar Que El punto Este en su lugar Aquí Cero Punto muerto superior Está en su punto Allá los árboles Ya están con el trabador Están puestos Este ya nada más Hay que poner La banda Este empezando Desde aquí Desde aquí Por este Por este lado Lo que es el lado derecho Darle toda la vuelta Bueno ya vieron Empezamos de aquí Hacia acá Y luego de este lado Ya lo contemplamos Lo pasamos por Por ese lado Y abrazamos lo que es la bomba Si se dan cuenta Que no entran Este Giren un poquito La bomba La bomba La giran Hacia la derecha De modo que se recorra Y les de Este la opción Porque luego Muchas veces Dejan la bomba Girada Y tratan de meterlo Y no puede No entra No entra Entonces Para eso es La bomba Se gira Se gira Para que les de tolerancia Inclusive Se La banda Se mueve Este Muy rápido Y muy fácil Ahí como se darán cuenta Ahí ya está puesto Están sincronizados Todas Sus marcas Este Ya nada más Este Giramos ahora La bomba Para Para Que llegue a su posición El templador Y seguimos Ya que metimos La herramienta Para jalar la bomba Este Si se fijan Ahí Ese Tiene un templador Ese es el templador Esas uñitas Tienen que quedar Sincronizadas Para que Sea la La tensión Suficiente Ahorita lo voy a mover Para que lo vean Ya vieron Como recorrió Ahí ya está En su posición Esa es la posición Óptima Y ahí ya nada más Aprietan Lo que es apretar La Lo que es apretarla Me pasa un poco No regresamos Lo vamos a ponerla Ahí ya apretamos Nuestra bomba Y ahí tiene que tener La banda La tensión adecuada Está sincronizado todo Todas son sus marcas Este Con el trabador A un puesto Este Torqueamos Nuestros Tornillos Esos van a 60 libras Los torqueamos bien Y seguimos armando Bueno ya que Ya que torqueamos bien Revisamos por última vez Que todo esté bien apretado Este Se dan cuenta Ahí el punto está En su lugar Ahí se alcanza a apreciar Ahí está el punto Ahí está Su marca de tiempo Aquí los árboles Están con el trabador Ya quitamos Nuestro trabador Y ponemos La Ponemos Este Lo que sigue Que es poner Nuestra Nuestra base Poner nuestra base Y luego poner Nuestras tonas Que pusimos todo Este Ahorita ya nada más Es poner Este La tolva de abajo Y poner la tolva de arriba Ponemos sus tornillos Y Y se puede decir que Ya podemos echarlo a andar Obviamente poniendo la polea Primero No echemos a andar el carro Si no se pone la polea Porque se sale La banda Y hacen más daño De la reparación que hicieron Ahí ya pusimos la tolva Y uno, dos, tres tornillos Ya está la de arriba O bueno Más bien la de abajo Pero vamos a poner la de arriba Ahorita ya nada más es la tolva Es uno, dos, tres tornillos La acomodamos en su lugar Y ponemos La tolva Ya todo está bien Acomodamos nuestras mangueras Ponemos nuestra Nuestra manguera de dirección Y apretamos nuestro tornillo Y ya después ponemos nuestro Nuestra polea del cigüeñal Para revisar el tiempo Ya que está todo bien sincronizado Ponemos nuestra polea Si se dan cuenta Esta polea tiene su posición Que es esto Entra ahí Lo ponemos Y continuamos Ya que está bien puesta Este Este ya lo Ya está puesto Ponemos el tornillo Y checamos nuestro Nuestro tiempo Este Aquí tienen un punto Que es Lo que tiene que hacer Coincidir Lo checamos por arriba Y continuamos Bueno Ahora continuamos Ahí se dan cuenta Aquí está Ahí está el punto Aquí está lo que les digo Ahí está bien sincronizado Ya nada más ponemos Nuestra 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 banda de accesorios Apretamos bien Y ponemos nuestro soporte Ya vieron la polea Ahí ya está Metida la La banda Vamos por abajo Ahí ya está Semi puesta la banda Si se dan cuenta Ahí ya está la llave Este Le damos Y metemos bien Este La banda Ya que está Bien puesto Este ya lo echamos a andar Para Para checar que Arranque Y Ya haya quedado Todo en su posición Ahorita voy a arrancarlo Y continuamos Ya que está Ya que está puesta la polea Les digo que Tiene que poner la polea Porque si no La banda se sale Y Bueno Para que les digo Lo que pasa Los resultados Son catastróficos Ahí arrancó Ya lo paramos Y continuamos armando Ya que todo está arrancado Vamos a poner nuestro soporte Ahí ya está apuntado Ponemos nuestras tuercas El tornillo Y ponemos nuestros tornillos Y apretamos Ahí ya está todo apuntado Ahorita ya nada más es apretar Bueno ya está bien apretado el soporte Ya que vimos que arrancó Y todo Ahora vamos a apretar La polea del cigüeñal Ya saben Le giran Hasta que encontramos Un orificio Para Poner nuestra Nuestro desarmador Con nuestro tornillo Y trabar Y apretar Ya encontramos un orificio Ahí ya está Metemos el desarmador Y apretamos Igual utilizamos nuestro torque Lo ponemos a 60 libras Y pues el carro ya está Ya nada más Ahora hay que quitar El gato Para Que soporte bien Este el chasis Y continuamos Bueno Como aquí ya no se va a hacer nada Porque como les comentaba No tiene la torva La torva donde va Que protege aquí Este Así lo dejamos Para que ustedes pongan La que Si la quitaron Previamente Ahorita ya De aquí ya no hay que hacer nada Ya nos vamos hacia arriba A poner nuestra Nuestra tapita que quitamos Y ya sería todo Ah bueno Poner el anticongelante Más que nada Para revisar que no haya fuga Bueno Como se darán cuenta Ahí ya está puesta Vamos a poner nuestro torvo Ya nada más Lo sintonizamos Los tornillos Ponemos nuestras mangueras Donde van Y ya después Este nos enfocamos A lo que es el filtro de aire Bueno ya está puesto Ahora vamos con el filtro de aire Ya está listo para meter Nuestro filtro de aire Se dan cuenta Ahí lleva una manguerita Esa debe de De ir aquí La ponemos bien Y después Este Montamos Montamos Y ponemos nuestros tornillos Ahí ya está todo apuntado Este Este Ponemos nuestra manguera Bueno ponemos nuestra manguera Ponemos Conectamos nuestro sensor Apretamos todo bien Y los tornillos igual Y ya terminamos Bueno ya está apretado todo Este Ahorita ya nada más recorro Lo que es la abrazadera Ya apretamos Y echamos a andar Arránquelo 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 por favor Las del Chevy Si van a salir En estos días Porque las del Chevy Están al corriente Bueno pues ahí ya está el carro Ya no es el agua Todo está revisado Y pues ya Espero que les siga el tutorial Hasta luego